How are you doing? How are you doing? How are you doing? It's time to... En los Starbucks de acá, te dejan agarrar azúcar, ves? Zamoroso, Zamoroso Viste que en los de Buenos Aires no nos dejan Nos ponen el tarro de azúcar para que nos sirvamos Para que no se roben el azúcar Que horror, que tristeza Bueno nada, voy a desayunar, bata Chicos, inscripciones extrañas ¿Tú no te quedas ahí imbécil? ¿Celular de mierda? No se cae No se cae A ver también, inscripciones No tenía ni pelo, ya se quería secar Yo soñaba que era avión No puedo salir a la calle con el pelo cojado Chicos, ñeor Y encima me seco el pelo así Ando por la quinta avenida, como quien no quiere la cosa sin querer Miren la catedral esta Que está en medio de la quinta avenida Una catedral así como media Linda And here we go Y acá estamos chicos, la vida misma Del frío de Nueva York, así tipo que nos moríamos muertas lascias A la remerita en Los Ángeles O sea, explícame el cambio No hay cuerpo que resista, loca así, eh Oficialmente en Los Ángeles Bueno, por un tiempito que venimos a bailar un poco Y bueno, seguiremos con los videitos Estamos acá saliendo del gimnasio en Los Ángeles, chicos Porque ponen pestañas a los autos, ven Que amoroso Tiene ojitos Es una nena ¿Entiendes? O sea, ellos juraban que nada Que era el auto una persona literal Igual es divertido Las calles de Los Ángeles tienen ese... Que se yo O sea, oscuridad Acá viste que si ahorran la luz, eh Da miedo a veces Yendo a comprar un chocolate, chicos Porque tengo cierta adicción Hacia los chocolatitos a la noche Before to sleep Me mando, me mando con un chocolatito Estamos caminando Y acá en Los Ángeles Tipo, cada cuadra Son tres cuadras de allá ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! O sea, o sea De pronto tenés un sillón en la calle, ¿entendés? Tenés un living O sea, regio Regio Eso no dura ni dos segundos en Buenos Aires ¿Ve? Un sillón literal En la calle Compré un chocolate Es mi única adicción, chicos Lo juro Bueno, no, estoy mintiendo Hablaba con mi amiga Que me decía que los videos Mi amiga majo Que cualquiera que ve los videos Diría que estoy Que me fumeo ocho juntos Pueden creer que nunca En mi vida Probé un Parra Parra Nunca probé marihuana En mi vida Ni alcohol O sea Imagínense Todo esto Es En total Y absoluto abuso De mis facultades mentales Supuestamente Así que Así que No le puedo echar la culpa A ninguna droga, chicos Una calle a 100 Buenos Aires No te la camino ni en pedo, ¿eh? Acá porque tengo cierta confianza Porque es el ley Chicos, no me van a robar, ¿no? Obvio que no da A lo sumo me violará algún negro Pero, pero, ¡buah! Lo vamos a superar con valentía Ven, allá se pone más oscurito, ¿ah? Ja, ja, ja Y miren si aparece un cuco Si aparece It Ay, no, no No It, tiene globos Ay, no, no Globos no, por favor No, látex no Acá son las 12 de la noche ya Por ende en Buenos Aires Deben ser las 5 de la mañana Porque hay 5 horas de diferencia ¡Bah! Se caía Chicos Muy difícil ser nosotras Estamos con Majo Que está siendo acosada en este momento Por quien tiene al lado Miren, miren como la mira el de al lado ¡Qué miedo! Miren como estoy respirando, chicas, ¿eh? ¡Terminamos! Esto es dejarlo todo, ¿eh? Veinte minutitos de elíptico acá en LA Estamos en... ¿Dónde estamos, Majo? Malditos lípidos, salgan de mi cuerpo Estamos acá desde el frío de Nueva York A Remerita y Yorocito En Los Ángeles Con Majito Al En la conducción Que no la vamos a hacer que mire Porque si no vamos a chocar con unas inmundas En este nuevo formato de programa, chicos Estamos tratando de ir a tomar mate a Santa Mónica Chicos, hace que nos agarre la noche Así que bueno, nada Nos vemos un ratito en la plaza Chao, chao La conducción me acaba de decir por la Bucaracha Que vamos a Malibú No vamos a Santa Mónica Bueno, volvemos Chicos, estamos acá con Majito Tipo acá al volante Que estamos yendo a Malibú Nada más y nada menos A tomar unos mates Como corresponde Así que lo vamos a hacer un ratito Majo preparando mate Como si fuese un esquimal en toda ella En la playa Chicos, estamos acá transmitiendo en vivo desde Malibú Por tomar unos mates en la playa No me iba a quedar con las ganas De escuchar un poco el mar Así que bueno, nada Aquí Here we are Here... Here we are Here we are Where we are We are